¡Ay, hermosa! ¡Ay, hermosa! Y que dijiste que vendrías Muy segura estaba yo que no lo haría Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no quiero ya ni ser tu amiga Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no quiero ya ni ser tu amiga ¡Bravo! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores usted! ¡No llores usted! Y la tenemos que venir a abrazar Es que qué cosa es una espectacular ¡No llores usted! Mi señora, ¿cómo está? Hermosa, divina Cantas hermoso Muchas gracias a Dios Gracias por estar acá Dios mío, Dios mío Divina ¿Cómo se puede? ¿Qué se puede decir, mis amores? Nada Lo que se puede decir es felicidades, señora Por cantar tan hermoso Gracias Impresionante Ay, Dios mío Primero que todo, mi gente hermosa y maravillosa Que Dios me los bendiga por estar esta tarde aquí Y los queremos siempre Y los amamos Porque esta mujer que les está hablando Nació aquí en Colombia Pero debido a las cuestiones gubernamentales Que pasaron aquí dentro de las políticas Me tocó emigrar hace 40 años a Venezuela Y de Venezuela vengo otra vez derrotada Pero con todo mi amor y mi corazón Bienvenida, mi amor A recorporarme y a realizarme Bienvenida a tu país, a tu casa, mi amor Bienvenida Hermosa, mi amor Muchas gracias No, yo quiero que sepan algo, mi amor Hay cosas en la vida que uno tiene que hacerlas públicas Porque me sale del corazón decirlo Bendita sea la hora en que este programa se hizo La voz, Señor, amores Nos da la oportunidad De volver a sentir esa fuerza de juventud De amor, de pasión y de esperanza Y yo humildemente les traigo estas canciones Para que ustedes, no solo a mí Sino todos los que somos competidores Y que estamos ahora con esa ilusión tan grande No buscamos nada Solo una sonrisa y un aplauso Para todos ellos Y gracias de todo corazón para mí también Gracias Bueno Bienvenida, María del Ciencias Bienvenida Qué rico conocerte, Pablo Bienvenida Quiero que sepas algo Soñé mucho, mi amor Porque las revistas no me las perdía viendo tu imagen Y tú no me las perdía Te amo, mi amor Te quiero mucho Y a ti gracias, muñeco de torta Porque tú te vas a casar Y ponen una tonta fe al lado Pero ponen un muñeco de torta como tú Y eres bello No, no, no Bueno, pero me caso con usted Por favor Si nomás es cuestión de que lo diga Y tú, mi niña linda Yo te amo Yo te amo También te amo Y quiero Óyeme bien Todos Luchen Luchen Esfuércense No hagan mal a nadie Vivan su vida Den todo lo que tienen por sus hijos Por su familia Y por las personas que le rodean Con honestidad se logran las cosas Y yo con mi edad Hoy estoy derramando las lágrimas Que nunca en mi vida Había derramado Pero de felicidad Dios me las bendiga Gente linda De la voz año Gracias Nosotros nos vamos a sentar ¿Vale? Para que nos cuentes un poquito Yo te detengo la silla Para que se sientas Ahí, ahí, ahí está Ahí está Claro, con cuidadito Señora María Delphi Ha llegado un momento muy importante Aquí para nosotros Es el momento en que tú Elijas En qué equipo quieres seguir este camino Aquí en La Voz Ineos ¿Puedes escoger en este momento? Sí, ya Ya lo voy a hacer Entre una gran intérprete De música regional mexicana Como lo que cantaste tú ahora O entre tu muñeco de torta Sí Como dicen en España Mi amor Bendita la madre que te parió, muchacho Y a ti también, vida mía Pero yo me quedo con Natalia Me quedo contigo, mi amor Me quedo con mi muñeca hermosa Gracias Me quedo contigo Me quedo contigo Uy, vamos a hacer muchas cosas juntos Vamos a ver Gracias Vete, diles adiós, adiós Vamos Con cuidadito Con cuidadito, con cuidado Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, qué lindo